Hola amigos, mi nombre es Erika Karina y bienvenidos a Eriquita Keto Love. En esta ocasión les traigo como siempre una receta deliciosa, fácil de preparar y sobre todo Keto. Vamos a estar realizando unas galletitas de mantequilla versión Keto. Si te interesa la receta, acompáñame a ver los ingredientes. Lo que vamos a necesitar es todo fácil de conseguir hasta posiblemente ya lo tengan en su alacena de sus casas porque es todo lo que un cetogénico o quien lleva un estilo de vida Keto utiliza diariamente. Necesitaremos, aquí tengo aproximadamente 3 tazas de harina de almendra. La harina de almendra que estoy utilizando es esta de aquí, que ustedes la pueden encontrar en el supermercado Aldi. Esta la encontré en Aldi. De estas tenemos 3 tazas de harina de almendra. Una barra de mantequilla a temperatura ambiente. Esta barra es de 411, 113 gramos. La mantequilla que yo estoy utilizando es esta de aquí, que es muy buena, es orgánica y es con vacas criadas con pasto. Esta la pueden también encontrar en Aldi. De esta, una barra entera, ya les dije la medición, 4 onzas, 113 gramos a temperatura ambiente. 100 gramos o 2 onzas y media de queso filadelfia, siempre a temperatura ambiente. ¿Por qué digo siempre a temperatura ambiente? Porque así la elaboración es más fácil. La barra de filadelfia que yo estoy utilizando es esta de aquí, filadelfia original. Ustedes pueden utilizar cualquier marca, basta que sea queso en crema, sin azúcar ni carbohidratos añadidos. Un huevo a temperatura ambiente, este es un huevo mediano. Esto es opcional. Quienes le quieren poner un sustituto de azúcar permitido en keto, como yo lo voy a hacer, lo puede hacer. Quien no, omite este paso y lo hace así simplemente sin ningún tipo de endulzante. Yo estoy utilizando un cuarto de taza, perdón, un tercio de taza. El endulzante que yo estoy utilizando es este de aquí de la marca Antonis. Es eritritol granulado, este de aquí, quien desee pues lo puede encontrar por Amazon. Yo lo pedí por Amazon. Polvo para hornear o baking power. De esto vamos a utilizar una cucharadita. Yo estoy utilizando este de aquí. Y esencia de vainilla. De este estoy utilizando media cucharadita. Yo estoy utilizando esta de aquí, que la pueden encontrar en Walmart o la pueden pedir por Amazon. Una pizca de sal rosada o sal marina. Un molde, obviamente, para hacer sus galletas. Con papel manteca o papel para hornear. Y basta, solamente eso. Y quienes tengan como yo los moldecitos para hacer sus galletas. Aquí yo tengo unos moldecitos. Perfecto. Si no, lo pueden hacer simplemente con la mano. Yo les voy a ir mostrando cómo hacerla. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Ahora vamos al proceso. Aquí vamos a poner nuestro queso philadelphia a temperatura ambiente. Vamos a poner también nuestra barra de mantequilla. Está suavecita porque le he tenido más o menos una media hora fuera de la nevera. Para que su elaboración sea, pues, mucho más fácil. Ponemos por acá esto. Y esto lo vamos a batir. Aquí mismo voy a poner el sustituto de azúcar. Aquí vamos a poner el polvo para hornear. Que dijimos una cucharadita. El polvo para hornear. Perfecto. La vainilla. Aquí está. La media cucharadita de vainilla. Nuestro huevo. Y la pizca de sal. Eso es lo que vamos a batir aquí. Puede ser con una espátula como esta. Batir o como yo con una batidora. O meter a un procesador. Eso ya depende de cada... De lo que tengan en alcance de su mano. Ok. Ahora. Aquí. Ya tengo batido mi mantequilla. Mi sustituto de azúcar. La vainilla. Que le hemos puesto la sal. El polvo para hornear. Ahora vamos a poner nuestra harina. Pero yo la voy a tapizar. Yo la voy a cernir. No sé cómo lo digan ustedes. Ya esto depende de cada quien. Si la quiere cernir o la quiere tirar directamente ahí. Lo puede hacer. Yo la voy a cernir aquí. Y así. La cernimos toda aquí. Aquí ya he terminado de tapizar mi harina de almendras. Y ahora pasamos simplemente a revolver todo esto. Mezclamos todo esto muy bien. Como están viendo aquí. Ok. Si usted ya no puede mezclar con su cuchara, con su paleta, con lo que esté mezclando. Ya se puede ayudar de las manos. Como yo en este momento tengo mis manos limpias. Si quiere póngase guantes. Si no quiere utilizar a manos desnudas aquí la masa. Y comenzamos a amasar para que se vaya poniendo una contextura un poco homogénea. La masa es pegajosa como ustedes ven. Vean, es pegajosa. Amasamos, amasamos, amasamos. Muy, muy bien. Muy bien. Voy a amasar muy bien esta masa. Y ahora les muestro como queda ya bien, bien amasadita. Aquí ya tenemos la masa bien mezcladita. Yo la voy a llevar a la refri. Aquí mismo en este bol la voy a dejar. Le voy a poner un pedazo de plástico aquí encima. Y la voy a llevar por 30 minutos a la refrigeradora. Para que ya se ponga como más dura. Para así poder trabajar en ella. Así que después de unos 30 minutos que la tenga en la nevera. Volvemos para hacer la elaboración de nuestras galletas. Bueno amigos, aquí han pasado aproximadamente 30 minutos. La dejé media hora en mi refrigeradora. Y ahora la voy a llevar aquí a este papel que tengo aquí. Papel manteca o papel para hornear. No sé cómo lo llamen ustedes. Lo vamos a poner sobre este papel. ¿Qué hacemos ahora? Ahora ya está manejable. Ya no se nos pega. Si ven ahí, sí. Ya no se nos pega en las manos como primero. Ahora está muy bien manejable como ustedes podrán ver. Y lo voy a poner aquí. Por encima. Lo vamos a aplastar un poco con las manos. Le voy a poner otro pedazo de papel. Y la voy a pasar con el rodillo. Para que. A extenderla. Voy a extender la masa. Y así poder hacer nuestras galletas. Como ustedes ven aquí. La voy a extender un poco primero con las manos. Porque está como que un poquito gruesa. Déjenme primero aplastarla un poco. Y ahí sí. Vamos a. Vamos a ir estirándola poquito a poco. Depende de cómo usted la estire. Cómo usted deje el grosor. Le van a salir sus galletas. O finas o gruesas. Si las deja finas. Le va a salir crocante. Si las deja un poquito gruesas. Le va a salir un poquito más suave. Yo voy a estirar muy bien mi masa. Para comenzar a hacer las galletas. Ok. Aquí ya he estirado un poco mi masita. Así es como queda. Ponemos este papelito por acá. Porque lo voy a necesitar de nuevo. Y comenzamos a hacer. O ustedes pueden hacer con un vaso. O simplemente como podían haber cogido la masa. Así como ya estaba. Cuando yo la saqué. Sin estirarla. Y podían haber cogido bolitas. Y haber hecho con la mano. Yo tengo los moldes. Por eso yo la estiré. Usted no la debe de estirar. Si no tiene los moldes. Voy a. Hacer mis. Mis galletitas. Aquí así. Las voy a comenzar a hacer. Así como ustedes ven. Yo estoy utilizando estos moldes. Que los tengo. Los aprovecho. Y los utilizo. En la parte del centro. Me ha quedado un poquito más. Más como gruesita. No le he estirado mucho de ahí. Me van a salir un poquito gruesas. Pero no importa. Está bien ahí. Vamos a hacer otros acá. Como les digo. Ya de mismo les muestro. Con el restante de masa que sale. Como hacerlas simplemente con la mano. Hacerles una bolita ahí con la mano. Ya les voy a mostrar. Voy a ponerle un poquito aquí. Para que no se me pegue la masa. Y pueda seguir bien del molde. Ok. Ya. Aquí ahora vamos a sacar. Voy a tratar. Mejor dicho. Voy a tratar de sacar mis. Mi restante. Miren. Así como ustedes ven la bolita aquí. Ustedes pueden hacerla. Simplemente hacen esto. Y aplastan ahí así. Y ahí ya tienen ustedes una galletita. Hechecita. Si ven. Y la pueden poner en el molde. Yo voy a sacar estas de aquí. Para ponerlas en mi molde. Y ahorita les muestro entonces. Como me quedan. Bueno amigos. Y aquí yo he terminado. La elaboración. De mis galletas. Les voy a confesar algo. Haciéndola con los moldecitos. Se me hizo un poco más difícil. Porque como es. Una masa. Base prácticamente. Mantequilla. Y queso. Philadelphia. Es muy aguada. Muy. No. No. No es que. Pegue tanto la consistencia. Se me hizo difícil. Pero no imposible. Quienes desean hacerlo. Como yo lo hago así. Con los moldecitos. Lo hago más por mi hija. Mi hijita de 5 años. Que a ella le gusta ver las galletitas así. Se las come. Por eso la hice con los moldes. Pero usted es libre de simplemente. Cuando ya está la masa. Como yo la saqué de la nevera. Comenzar a hacer las bolitas. Y aplastarlas. Y las va poniendo en su molde. Que es. Creo que yo. De 1 a 10. 8 veces más fácil. Pero como les digo. Se me hizo un poco difícil. Pero no imposible. Darles la forma. Con mi. Con mis moldecitos. Que yo tenía. Entonces. En total. Me salieron 3 charolas. Con la masa. Que les indiqué de galletas. No las he contado. Sinceramente. Cuántas son. Las contaré. Cuando ya salgan. Ahora las voy a llevar al horno. El horno. Me había olvidado de decirles. Previamente calentado. Cuando ya están. Ya sacan la masa de la nevera. Pónganlo a calentar. Mientras van haciendo sus galletas. A 350 Fahrenheit. 180 centígrados. La vamos a meter al horno. De 10 a 12 minutos. O cuando usted ya vea. El borde de las galletas. Que se está dorando. Ya están listas. Mucho ojo. Porque se les pueden quemar. Nada. Yo las voy a meter al horno. Tengo ya mi horno. Previamente calentado. Y ya salgo pues. Con el resultado final. Bueno amigos. Aquí yo estoy. Con mis galletas. Hechecitas. Las dejé. Las acabo de sacar. Esta la acabo de sacar. Está caliente. Estas de aquí. Ya tienen más o menos. 5 minutos afuera. Déjenlas enfriar. 15 a 20. 30 minutos. Porque si ustedes la cogen. Eso me pasó ahorita. Mi hija desesperada. Quería comer una. Yo se la cogí. Para ponérsela en un platito. Y se me desbarató. Es por lo que están calientes. Entonces. Hay que dejarlas enfriar. Para que comiencen. A endurecer un poquito. Ahí ya están listas. Para probar. Yo. Voy a escoger. Unas cuantas. Y les voy a espolveriar. O les voy a poner encima. Azúcar sustituto. Pero pulverizado. Estoy aquí nomás. Unas cuantas. Voy a poner aquí encimita. Para. Ponerle mi azúcar glas. Pero si usted no desea. No lo haga. Esto ya es elección mía. De yo hacer unas cuantas. Para ponerle el azúcar glas. Y. Si les está gustando la receta. Los invito a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita. De notificaciones. Y así. Youtube les avisará. Cuando yo suba otra próxima receta. Estas de aquí están un poquito calientitas. Todavía. Va. Las voy. A. Les voy a poner un poquito de. El sustituto. De azúcar glas. Digamos así. No sé cómo lo conozcan ustedes. Quede encima. A unas cuantas. Galletitas. Voy a poner toda esta charola de aquí. La azúcar glas. Hay que cogerlas bien. Con cuidadito. Porque si no se. Nos van a debaratar. Hay que dejarlas endurecer todavía. Un poquito. Estas de aquí. Le voy a poner. Como les digo. Aquí ya están listas. Para que usted. Se las coma. Así como están. No necesita hacer el paso. Que voy a hacer yo. Pero. Yo si le voy a. Voy a poner un poco de esta. Azúcar sustituto. Aquí encima. A mis galletas. Así. A mi hija le encantó. Ahorita que le di. A probar. La que. La que se me desboronó. Todita. Porque estaba. Caliente. A ella le encantó esta. Porque le puse un poquito de azúcar glas encima. Sustituto. De azúcar. Y listo amigos. Miren esta belleza. Listo. Miren. Esta belleza. De galletas de mantequilla. Totalmente. Queto. Acto. Para este estilo de vida. Cetogénico. Acto. Para quienes. Llevan este estilo de vida. Como yo. Cetogénico. Y. Es con mucho cariño. Espero esta receta. Amigos. En realidad. Les haya gustado. La hagan. Para ustedes. Para su familia. Para compartir. En familia. Y la disfruten. Como yo la voy a disfrutar. Los veo. Para otra próxima receta. Dios los bendiga. Mil gracias. Por su apoyo. Y será para otra ocasión. Un beso a todos. Bye. 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 Gracias.